Y bueno, pues ayer, ayer nos platicó nuestro compañero Israel Aldave de esta visita, de esta reunión que tuvo Xochitl Galvez con el Papa Francisco. No se dio mayor información oficial por parte de la precandidata, de la candidata de la oposición. Tuvimos acceso a una fotografía donde se le veía a ella pues acompañada de algunos miembros de su familia y también de Santiago Ocril. Tuvo una reunión de unos 45 minutos con el Papa Francisco y bueno, pues no se ha dicho más de lo que nos enteramos más tarde. Laura Cardoso, pues que ha trascendido, que también Claudia Sheinbaum, la aspirante presidencial por Morena, tendría hoy una reunión en Roma con el Papa Francisco. ¿Qué sabemos, Laura? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Susana, buenos días. Así es, ha trascendido que Claudia Sheinbaum ha viajado a Roma para entrevistarse con el Papa Francisco en el Vaticano. Bueno, aunque ese equipo de prensa no ha confirmado esta visita, algunos integrantes de ese equipo de asesores confirmaron que sí viajó, aunque aclararon que eso era un asunto del Vaticano y no de ellos. También trascendió que viajó ayer para entrevistarse hoy con el Papa Francisco, al igual que ya lo hizo como lo menciona Xochitl Galvez, es decir, que ya era un compromiso adquirido con anterioridad. Y también se sabe que será el Estado Vaticano el que haga públicas las fotografías de estos encuentros con ambas candidatas. Ayer, recordemos, no tuvo actividades y solo posteó algunas publicaciones relacionadas con el Día del Amor y la Amistad, en su trabajo al frente del gobierno capitalino, y volvió a hacer la invitación para acudir a su inicio de campaña el primero de marzo, y es que se encontraba viajando a Roma para reunirse con el Papa Francisco. Reunión que se tenía programada a las ocho de la mañana de este jueves, o sea, que sin duda ya ocurrió. Y quien sí posteó su visita al Vaticano y se encuentra, y su encuentro con el Papa Francisco fue el diputado federal por Morena Miguel Torruco, quien recordemos es uno de sus principales operadores. Y ayer por la tarde puso un video en el que se le ve entrando al edificio principal del Vaticano y su encuentro con el Papa Francisco mismo, que acompañó con un texto que dice Un honor haber visitado al pontificio en el departamento pontificio durante nuestra audiencia. Le regalé un cuadro de tiro a Miguel Hidalgo, dijo Miguel Torruco. Así que es lo único que se sabe, esperemos en el transcurso del día, si ya dan a conocer esta visita oficial. Pues cuánta sospecha, no, Laurita, no te vayas, está Israel Aldave. Hola, Israel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Oye, a ver, tú ayer nos informaste porque tuviste la fotografía en exclusiva aquí en Grupo Fórmula de Xochitl Galvez, ahí en el Vaticano, se veía Santiago Krill, algunos miembros de su familia, pero no hubo nada oficial. O sea, ¿qué tipo de reunión? ¿Qué sabes 24 horas después? ¿Qué tipo de reunión fue esta, la de Xochitl Galvez? Porque lo que dice Laura Cardoso es que en el caso de Sheinbaum parecería que sí es oficial, digamos, entre comillas, toda vez que el equipo de Sheinbaum dice que será el Vaticano quien dé a conocer las fotografías y la información, lo que no sucedió en el caso de Xochitl Galvez, Israel. Sí, fíjate, Azucena, Laura, por supuesto, muy buenos días. Sí, se están manejando con tal secrecía estas reuniones que han sostenido los dos precandidatos con el resumo. En el caso de Xochitl Galvez, te confirmo, Azucena, que pasadas las nueve de la mañana de este día, nueve, nueve y cuarto, ya se van a empezar a difundir las fotografías oficiales, así como un comunicado por parte del equipo de Sheinbaum para justamente dar detalles de este encuentro. Ayer fíjate que Azucena que Galvez tuvo actividades privadas, no tuvo nada, solamente subió un video a sus redes sociales, cuando se reunió con personas o mujeres violentadas, pero estuvimos investigando, Azucena, con su equipo de campaña, lo confirma lo que tú ya adelantabas, muy bien, tuvo una reunión de 45 minutos en donde sí estuvo hablando el Papa Francisco con Xochitl Galvez sobre temas de la política de nuestro país, en donde el sumo pontífice, pues todo junta, está preocupado por la situación de violencia que se registra en México. Entonces, Israel, lo que me dices es, se va a tener el mismo trato, tal vez el Papa Francisco pues no quiere que se interprete mal la visita que tuvo ayer Xochitl Galvez, y en todo caso estarían informando de la visita de ambas precandidatas. Fíjate, Azucena, que se está analizando esto que ellos le llaman un tema de secrecía, en el que sí tiene que ver directamente el Vaticano, la Santa Sede, que tienen que pasar cierto tiempo, ciertas horas, para que ellas mismas puedan dar a conocer justamente este encuentro con el Papa. Ya señalaban ustedes el tema del diputado de Morena, Miguel Torrupo, él sí subió su foto porque él no fue a una audiencia privada, sino pública, entonces es la situación por la cual él sí puede o no tiene este tema de la secrecía, pero ya a partir de hoy Xochitl Galvez va a dar a conocer las fotografías oficiales de este encuentro con el Papa, a partir de las 9 de la audiencia. Bueno, ¿y por qué importa, pues por qué importa esta visita de Xochitl Galvez, Laura Israel, por qué importa esta visita de Claudia Sheinbaum al Vaticano? Bueno, pues porque México es uno de los 10 países con más católicos, 80% prácticamente de la población mexicana es católica o está bautizada, confirmada, primera comunión, va a misa, cuaresma, etcétera. 80% de los ciudadanos somos católicos en este país y bueno, por eso es de gran relevancia la visita y el encuentro del Papa Francisco por parte de las candidatas. Laura, entonces tenemos información de Claudia Sheinbaum, ¿qué será en una hora o tendremos algo al ratito? No, ni siquiera se tiene previsto, de hecho, no, nada, uno envía mensajes y nunca te los contestan, así que hay que esperar hasta que en el chat oficial, entre comillas, pues nos envíen información acerca de este encuentro de Claudia Sheinbaum con el Papa Francisco. Bueno, pero luego acusan, cerco mediático y acusan que no se les toma en cuenta y que no se les incluye, ahí está, los estamos buscando acá también, pues que nos confirmen básicamente cuál es la, cuál es el misterio, ¿no?, cuál es la sospecha, que no, ah, sí fue Claudia Sheinbaum en un vuelo tal y tal a esta hora, este, llegó a Roma, va a estar con el Papa, pues cuál es el, cuál es el misterio, ¿no?, igual que Xochitl Gálvez, pues cuál es el pecado. Bueno, pues cualquier novedad, Laura Israel, volvemos con ustedes en cuanto nos indiquen. Por supuesto, por supuesto. Gracias a los dos, gracias, buenos días. Bueno, mientras tanto, ayer Mario Delgado, acompañado por...